Ahora sí, los juegos de la vida, pa' que se vaya, pero ahí. A mí me gusta ver, con las arrosuras, sus pecas morenas, mueven y sin duda. Son las labos cuba, no se me da toerá No se me da toerá, no se me da toerá Ya me mejoría, si a mi me da toerá No se me caerá, una mano en las tiendas Y otra en la cabeza Son las labios cuba, si a mi me da toerá No se me caerá, no se me da toerá Son las labios cuba, si a mi me da toerá Cuando llegue ahí, me malas lesiones Tiene le penas, y hace ropa, no Su baila no se tío, como su hijo Políticos, por eso hay que son y porque esta negra tiene que ir. A mi leyes a ver con las aventuras, porque esta morera mueve la cintura. A mi leyes a ver con las aventuras, porque esta morera mueve la cintura. A su cuento en el baile, la mala atención, y en el cenario. Pero el gozo baila en los recinos, como un pingüín. Puede el sonido que esta negra tiene que ir. A mi leyes a ver con las aventuras, que la visión. A mi leyes a ver con las aventuras. A mi leyes a ver con las aventuras, que la visión el apuntura. A mí leyes a ver con las aventuras. ¿Qué quieres que baila y goza? 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 ¿Qué quieres que baila y goza?